¡Ojo Mina! ¡Mina Soler! ¡Suel dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Regalo de la defensa del Real Valladolid! ¡Que aprovecha Rodrigo para robar una pelota que le regalan! ¡Se la regala Kiko Olivas! ¡Rodrigo que juega para Guedes! ¡Guedes que viene desmarcado en el punto de penalti a Carlos Soler! Y Carlos Soler con tranquilidad, con finura, a la derecha del guardameta Joel 35 de juego de la primera parte, marca el Valencia ¡Regalo del Valladolid! ¡Valladolid 0, Valencia 1! ¡Ojo Rodrigo! ¡Rodrigo gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Gol de Rodrigo! ¡El pase de Dani Parejo facilísimo! ¡El pase del capitán del Valencia para Rodrigo dentro del área! ¡Otra jugada! ¡Latigazo! ¡Otra jugada de buena disposición del Valencia! ¡Otra jugada con los errores! ¡Y sobre todo con la fisura defensiva! ¡Otra jugada de Bajolín! ¡Para donde Rulli! ¡Valencia 0, Valencia 2!